El presidente del Gobierno Regional de Lima, Javier Alvarado González del Valle, informa que ya se instalaron las cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad en la provincia de Cañete. Seguimos trabajando para convertir a la región Lima en la más segura del país. Gobierno Regional de Lima, Javier Alvarado, presidente. Gracias por ver el video.